Caída de Microsoft deja a la deriva pasajeros en Aeropuerto Internacional de Guadalajara Presentan largas filas y cancelaciones de vuelos en Aeropuerto Internacional de Guadalajara por caída mundial de Microsoft Debate documentó las largas filas, retrasos y cancelaciones en vuelos tanto nacionales como internacionales Los pasajeros se encuentran en la incertidumbre Algunos vuelos se han logrado salir con pasajeros que realizaron el check-in antes de la falla del sistema O haciéndolo manualmente por trabajadores de aerolíneas en el aeropuerto de Guadalajara Sin embargo, no todos han logrado abordar un vuelo y tienen desde la madrugada de este viernes en el aeropuerto de Guadalajara Esperando una solución Simplemente cancelaron el vuelo, no están reembolsando nada, no están acomodando a la gente en los hoteles Nada de estancias o alimentos, están justificando que no es su problema Declaró para el informador Daniel, un pasajero que viajaría a Arizona hoy viernes Por su parte, el grupo aeroportuario del Pacífico ha pedido a los pasajeros llegar con antelación aún más de lo habitual ¿Tienes un vuelo en las próximas horas? Debido a la caída de Microsoft, las aerolíneas solicitan llegar al aeropuerto con mayor anticipación para procesos de documentación Agradecemos tu colaboración y paciencia, ya que el hecho es ajeno a las aerolíneas teniendo repercusiones a nivel global Señaló Gap a través de redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!